Vamos a partir esta piedra amigos, esta piedra que me encontré en el río Tiene forma como de meteorito, miren Pero aquí adentro se ve como que trae piedritas Brillosas, así como diamantitos Está bien dura Vamos a romperla Está muy porosa esta piedrita, pero Ahorita queda Vamos a ver A ver que sorpresa nos llevamos adentro de la piedra Está bien, está bien maciza Esta la saqué en el río hace ratito Pero vi que tiene cosas Ah ya se rompió, espérame tantito Vamos a ver que trae aquí, miren Está muy negra por dentro y trae, miren Que fueran esmeraldas o que fueran diamantes Me hago rico No hombre, miren Aquí se mira una más grande Vamos a tomar esta Vamos a ver este A ver que trae acá Está bien dura la que deja piedra Pero me dio curiosidad porque se mira como que trae algo adentro Miren, ven Ahí adentro trae algo la piedra ¿Cómo llegó ahí o O O O ¿Cómo se formó adentro? ¿Quién sabe? Solo el tiempo sabe Pero este No sé que sea Pero es increíble que, miren Ya la saqué Miren No se, no, no enfoca bien la cámara Es una piedrita transparente Como amarillita pero transparente Déjenme ver si se enfoca mejor Espérame un tantito Miren, aquí es la que estaba aquí metida Aquí estaba Miren Ahorita la voy a lavar a ver si, miren Es como No sé como Qué tipo de piedra sea Pero ¿Quién la metió adentro? ¿O cómo se metió? Miren esta Trae incluso hasta como agua, no sé Bueno Voy a seguir aquí buscando piedras A ver si Encuentro algo más interesante Pero vean, miren Aquí les dejo esta piedrita Todo lo que tiene por dentro Miren